He perdido todo hasta la identidad Y si lo pidieras más podría dar Es que cuando se ama nada es demasiado Te enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que te has marchado Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te extraño Te extraño Te olvido y te amo de nuevo Te extraño Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido Cada minuto lo intento Cada minuto lo intento Cada minuto lo intento Te amo Y es que ya no tengo remedio Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te olvido Te amo Te amo Annual